Las líneas que parten el mundo El meridiano Para mis amigos, los que siempre están Cuando estuvo jodido o cuando traigo estar Para mis amigos, los que siempre están Con cerveza o vino, con caviar o pan Los que están ahí, aunque poco los vea Esos que se aferran a pesar de la marea Los que están pa' mí, cada que hay que dar pelea Los que me respaldan, los que me cuerpean Todo el que se quedó, que no me falló Siendo con el barco, pero ninguno se ogó A flota y volvió, la más dominó Mi tripulación de vida no la olvido yo Momentos risas, cicatrices, mil leyendas y peleas Cobran vida y no se olvidan cada vez que yo los vea Están conmigo, mis amigos, en la situación que sea Y porque nunca se los digo, escribimos este tema Oye, bro, yo sé que nunca te lo digo Pero agradezco a la vida que te cruzará conmigo Nunca me he sentido solo, sé que siempre estás conmigo La batalla está ganada si a mi lado está mi amigo Para mis amigos, los que siempre están Cuando estuvo jodido o cuando traigo estar Para mis amigos, los que siempre están Con cerveza o vino, con capiar o pan Si un amigo está pa' ti, perdónalo No es común en estos días la lealtad entre los hombres Aleja ese falso amigo que te honoró la traición Como amigo quiero ahorrarte de la vida esa lección Estoy para ti, porque sé que me quieres Estoy para ti, a tu lado me tienes Aunque no esté ahí, sabes que se te quiere Hoy brindo por ti, por todo lo que viene Amén